Eres joven, muy joven. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Miguel. Miguel, ¿por qué sales a marchar, Miguel? Porque los jóvenes estamos cansados de este gobierno. Creemos que haya un cambio en nuestro país, sobre todo para los jóvenes que nos pongan un nuevo país, una nueva generación. ¿Tú crees que México estaba mejor con el gobierno de Peña Nieto, por ejemplo? No, pero nunca creí que íbamos a estar peor. ¿En qué sentido se está peor? Es porque la gente está cansada. ¿Cómo trata Andrés Manuel al país? Nadie quiere saber qué hace, cómo ha subido la violencia, cómo ha subido muchas cosas en este país. Y los jóvenes lo único que queremos es un cambio para tener un mejor país y poder ser los jóvenes emprendedores que siempre hemos querido. ¿Cuántos años tienes? 16 años. ¿Y qué le dices a esos jóvenes, los otros jóvenes, los que están recibiendo una beca, un apoyo del gobierno, que sí están a favor de Andrés Manuel? Que no tengan miedo. Yo creo que los jóvenes pueden sacar este país adelante y creer en muchas cosas. Y que una de las cosas más grandes que puede hacer este país es unirse y poder cambiarlo. ¿Qué le dices a aquellos que piensan o dicen que esta es una marcha fifí? Bueno, pues la gente no se debería de categorizar, no se debería de dividir en clases sociales solo porque uno sea fifí y otro no. La gente es toda igual y todos deberíamos opinar o salir a marchar por una causa. Nadie es fifí o nadie deja de ser fifí. Todos somos iguales y cada quien puede expresar su opinión libre. ¿Tú te consideras fifí? No, yo me considero una persona que está preocupada por su país y que tiene miedo de saber cómo una persona así puede tratar así a México y no ayudar a que los jóvenes ni la gente actual pueda estar tranquila en sus casas sin temor a salir a las calles y que los asalten, los roben. ¿Tú dónde vives? Yo en el sur de la ciudad. En el sur de la ciudad. Allá también asaltan, ahí también... Pero no necesariamente por eso no quiero dejar de que mi país sea un peor país para mí. Yo quiero hacer que mi país se vuelva un gran país y que los jóvenes podamos sacar la vida. ¿No crees que Andrés Manuel esté haciendo las cosas correctas con su lucha contra la corrupción, contra la impunidad? Pues es que mira, podría hacer mal lo que quieras, pero si no me da pruebas de que lo está haciendo mal, yo no tengo manera de comprobar que lo que está diciendo está bien. O sea, si no me da pruebas de cuánto ha combatido la corrupción, cuánto ha hecho esto, cuánto ha hecho loco. Si no me da pruebas de que lo está haciendo, yo no puedo creer en él. Es como si te dan una promesa de algo, ni siquiera tienen las pruebas de que está sucediendo. Cuando te prometen, te prometo cambiar la violencia. Sí, cambia la violencia. Pero cuánto ha bajado la violencia, en qué estado, en qué año y cuánto. Necesitamos saber sobre qué se basa para decir que la corrupción ha disminuido. Ahorita entrevistaba un señor, y ya es la última pregunta para no molestarte. Entrevistaba un señor y dice, yo le vengo a gritar un par de cosas a este pinche dictador. ¿Tú crees que tú también tienes esa misma visión? No, porque la dictadura significa que está apoyado por los militares. Más que nada, por lo único que está apoyado es por su gabinete. El presidente tiene que saber que la gente está cansada. Los jóvenes de este nuevo milenio, como nos dicen los millennials, también estamos cansados de este país. Todos los compañeros que tengo en la escuela están cansados de cómo nos tratan. ¿Cuáles son sus metas? Lo que quiero saber es cuáles son sus metas para los jóvenes. Una pregunta, ¿el señor es escolta tuyo? Sí. Es tu escolta. ¿Tú entiendes esta, hasta cierto punto, incongruencia de lo que me estás diciendo cuando tú tienes la oportunidad de tener una escolta que ande contigo? Sí, sí lo entiendo. Pero es por mi seguridad propia, no nada más. ¿Tu familia es acomodada? Pero no necesariamente, eso no me hace diferente a ti. Eso no me hace diferente a ti. Pero la realidad es diferente para muchos, como te decía, de los que reciben una beca del presidente. Eso es como quiere, eso es la gente como quiere ver el país. Pero no soy yo, no soy diferente a nadie. Todos somos iguales. No deberíamos ser criticados porque alguien tenga un coche bueno y otro tenga una moto. Una pregunta, una pregunta. ¿Tú le has preguntado a tu escolta qué piensa? Sí. ¿Y qué te dice? Lo mismo, cree que no es, no porque esté yo, no porque yo le diga, sino porque él también es un coche para ir de verdad. También conozco a mucha gente, tengo muchos amigos de clase media, que también dicen lo mismo. No necesariamente somos nosotros, la mayoría del país está cansado de esto. Muy bien. Te agradezco y gracias por tu tiempo. Gracias. Gracias señor, con permiso. Ahí está el señor que es escolta del muchacho. Gracias. Gente, fíjate lo que voy a decir. No estoy diciendo que todos son ojete, pero sí creo que son gente de un muchachito que viene con su guarura, proteste contra políticas, por ejemplo, de darle becas a los niños más pobres de México, a esos que han ridiculizado madres. ¿Y sabes cuál es el problema de eso? Es que la implementación de todas estas becas no se ha hecho de una manera, y yo he visto en Facebook, he visto en las redes sociales que muchos chavos que ya tienen un apoyo, lo están utilizando para comprar CX o Y cosas. ¿Y es su derecho? Porque está más empleado. Ah, ok. ¿Es su derecho? Entonces, ¿qué? ¿Solo estamos teniendo dinero? Es su derecho, fíjate, fíjate, por eso creo que es una visión desde el principio. No, no, no. Porque tú nunca, tú nunca has tenido que, o sea, fíjate, fíjate, a mí me tocó ver a una niña, por ejemplo, que agarró su beca. ¿Puedes unir esto, por favor?